Aquí andamos, oigan, la trabajación. Amacízate por aquí. Amacízate bien vestido. Mijito, es nubecito. ¿Cómo estás, señor? Pero chúmpela. Chúpele. Chau, oigan nomás. Ahí sí, por Dios. si se puede oiga este es el frijolito recién como se llama señor como se llama don fernando ahí está el frijolito agarro uno para ver si si tiene echenme uno porque si no yo llevo todo el a ver oiga este es el frijolito recién que bonito es nuevecita como esta señor no se quebra la cámara no no nada de eso las uvas las uvas de de veras todo miralas que rico puedo arrancar una todo el recibo no traigo no traigo chau mira nomás venga que me andan tirándolas se la roban y que van a hacer miren nada más que bueno está el frijolito miren nada más así es como se quita pero chúpela chúpele 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 güera con tu y tierrita que tiene venga sabrosa también bueno solito también madura es todo y ya no se acabó el frijol o que no va donde la van a dar vuelta para allá si es que como se llama este frijol mándeme qué pasa si agarra si agarra ¿cómo es más? no tiene ahí hay miren miren no más que bueno que andamos trabajando pero para que para conseguirles unos el otros ahorita hasta donde van a ir ahorita por canoas a canoas el malparizo a canoas si si Sí, ahorita ahí trae un carrito que está bajo un morral. ¿Tiene el frijol? Para que agarre uvas. Está muy deslavado ya. Ah, para bien. ¿Cómo se va a reconocer? Bonito, ¿no? ¡Claro! ¿Y de ahí para dónde va? ¡No, nada, sigue cargando! ¡A la vuelta! ¡Ajá, ok! ¡No va aquel hombre! ¡Arriba, Teli! ¿Por qué no puedo ir? ¡Hey! ¡Yo puedo! ¡Hey! ¡Hasta la mano, papá, Dios! ¡No, no, tumbos, allá andan sonados! ¡Ven, que separen, ven, que separen! ¿Vos he usado más o menos de frijol, este? ¿Aquí está más bonito? ¿Cuántos frutales le hay? No, está malito. ¿Está raro? Sí, está muy raro. Ve al inicio de la ruta. Ve al inicio de la ruta. ¿Está raro? Sí, está muy raro, está muy raro, está muy raro. Ah, pues, échale. ¡Ya le anda la güera por subir, sí, hombre! ¡Sale, hombre! ¡Échale, ya salió, ya salió! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡No, ya me hizo! ¡Mira aquel...! ¡Eh, Fernando! ¡Sí, Fernando! ¡Mira aquel pinche viejo...! ¿Qué le toca hacer a él? ¡Carcolín! Si no hay nadie, pues... Va a ir a ser todo... Ponemos de lista aquel que se tome. Ya va a tener un ratito para que graben ahorita en las uvas. ¡Miren! ay no me tumba ah no ah 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 ¿Qué pasa? Ay, ¿qué va a agujer? Ay, pues échale. Echale un saludo para allá, mi hijo. Dígale que chulo, ¿a quién andai? Ay, ¿qué se ocupa? ¿A más estar? ¿Se va? ¿A más estar? ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Aventarlo para allá? Allí, allí va. ¿O ahí no va? ¿O sea que no sabe la llorista? Sí sabe, échale, échale, échale. Sí, échale. Échale, échale. Lo que la pongan a hacer es lo que hace ella. Sí, sí, sí. Échale, échale, échale. Échale, échale, échale. Sí se puede, sí se puede. 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 Echale 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 Que se ha visto Que la güera de trojes no puede Echale Antonio Y Esto está medio ¿No se puede uno? ¿Sentado? ¿Si me siente? ¿Qué están los elotes? ¿Qué están los elotes? No tiene grano Aquí nada, aquí nada ¿No? Hola Hola Oigan, la trabajación Miren nomás las uvas No pensé que me fuera a importar esto Son las vainas de frijol ¿Y a la vuelta como ya es, mamá? ya le corto le corto ya pues caí recate sabroso oiga aquí el que no cae resbalo está buena la trabajación yo ahora como me levanto la licita ahí andan ellos echándole ganas ahí andan en el trabajo no me vayan a aterrar de frijoles ay dios de vida cuando paramos el video tómala caí sabroso lo bueno que no me vieron llevo la carga a la diana para que vayan y digan son de aquí de San Luis ¿cómo se llama aquí amigo? Matías Ramos antes la iguana oiga está bien caliente el sol así hay el morrito ¿cuántos años te han amigo? 12 digo 13 todo amigo gente trabajadora andamos en la juntadera de uvas acá relajadamente es todo lista también las mujeres pueden ¿cómo no? es cierto ay 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 irala irala apríjalo bonito para que no se no trabajan las mujeres mexicanas uno va al paraíso como no está pesado ali está tranqui nomás la fuerza así ya no para aventarlo ahí sí por dios si se puede déjame abajo yo me llamo la güera de trojes espérame espérame déjame abajo no está bien ¿dónde piso? échale al brinco échale al brinco una échale al brinco échale al brinco muchas gracias muchas gracias mi amigo saludos para quien saludos para quien a toda la raza sigale echando ganas gracias 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 Gracias.